No puedo negar que Andrés Manuel ha sido el hombre más íntegro y el que le ha dado más horas a su patria en su atención y en su función. No puedo negar que es el presidente que se atrevió a sacudir el esquema del poder económico por encima del político. No pueden ustedes negar que Andrés Manuel López Obrador se sacudió de la vieja parafernaria de los privilegios del poder. El bloque opositor, cuyos discursos he escuchado con respeto, fue el responsable de gobernar los últimos 100 años. Apenas hace tres años ellos dominaban todo. Dominaban las cámaras, dominaban los poderes, dominaban los estados, dominaban los órganos autónomos y dominaban la vida pública del país. Y saben que nos heredaron miseria, saqueo, robadera. Nos dejaron un país en ruinas, hecho pedazos. Eso es su herencia, eso es lo que recibimos de ustedes. Por eso no puedo sino extrañarme de tanto cinismo que expresan sin pudor. Ustedes tuvieron 100 años gobernando. Nosotros llevamos tres. Y por eso deberían, deberían aceptar que el presidente López Obrador ha sido un buen presidente.